¡Moleste el 1! ¡Sea la partida! Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, el favorito, Aspiration, toma la delantera. Medio cuerpo Batistuta, a un cuerpo Nicole en el tercer lugar. Cuarto viene Capito, a tres cuerpos, enseguida por fuera Niño Rodeo. En el último lugar, ha quedado Bíblico. Van a tomar los últimos 700 de carrera. Aspiration adelante, un cuerpo de ventaja. Batistuta viene en el segundo lugar, tercera Nicole. En el cuarto lugar aparece Niño Rodeo, también Capito con ellos. En el último lugar, Bíblico. Faltan 500 para la meta, Aspiration adelante. Por fuera Capito en el segundo puesto. Se aprestan a girar la última curva. Aspiration adelante, pero aparece por dentro Batistuta que sigue peleando. En el tercer lugar, Nicole. En el cuarto puesto, Niño Rodeo. Faltan para la meta 220. Por dentro Batistuta, por fuera Aspiration. Avanza Nicole a dos cuerpos. Faltan para la meta 120. Por fuera Aspiration. Por dentro Batistuta. Faltan 70. Batistuta por dentro. Por fuera Aspiration. Por dentro Batistuta. Por fuera Aspiration. Aspiration primero. Luego Batistuta, Nicole, Capito. Niño Rodeo. Bíblico. Y así llegaron.